La fiesta comienza y el ritmo ya se siente En esta bachata nadie se queda sentado Tus ojos me invitan a bailar en el centro de la pista El calor sube, la música estalla Y nuestro cuerpo se agita Las luces brillan, el sudor en la piel Cada movimiento es un deseo Y en esta noche sin fin nos perdemos en el juego Muévete que la bachata está encendida Siente el fuego que nos guía No pares que la fiesta no termina Bailando juntos hasta el nuevo día Muévete que la bachata está encendida Siente el fuego que nos guía No pares que la fiesta no termina Bailando juntos hasta el nuevo día La música nos lleva lejos donde no existe el dolor Solo el ritmo en nuestros cuerpos y el latido de nuestro amor Las manos en el cielo, los pies en el suelo, el mundo gira alrededor Y en esta bachata movida se enciende nuestra pasión Muévete que la bachata está encendida Siente el fuego que nos guía No pares que la fiesta no termina Bailando juntos hasta el nuevo día Bailando juntos hasta el nuevo día Muévete que la bachata está encendida Siente el fuego que nos guía No pares que la fiesta no termina Bailando juntos hasta el nuevo día Muévete que la bachata está encendida No pares que la fiesta no termina Bailando juntos hasta el nuevo día Muévete que la bachata está encendida Siente el fuego que nos guía No pares que la fiesta no termina Bailando juntos hasta el nuevo día Eh, eh, eh No pares de bailar Y con esta bachata La lucha nunca se acaba